Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo. Este es el que os traemos otro capítulo de 3 No Player y esta vez vamos a jugar... No, es que dice que Capitán América, Danny, decía que se le había olvidado cuando fue el quien lo propuso, ¿vale? 3 No Player, ¿vale? Hace media hora. Vale, hace media hora que lo hemos... Triste pero cierto, una historia real. Como veis estamos en el Black Ops 2, o sea, Call of Duty Black Ops 2, ¿vale? Donde vamos a jugar un par de partidas, ¿vale? Todos contra todos, así que no habrá equipos, somos 3 además. Y bueno, vamos a ver qué tal va. A la izquierda arriba está. Vale, o sea, LuneXX99 soy yo, Player 1 es Danny y LuneXX99... Player 1 soy yo. Ah, Player 1 es Asterower y LuneXX991 es Danny, ¿vale? Bueno, quiero aclarar este punto. Estamos jugando la consola de Luna, no tenemos nuestros perfiles, así que jugamos con lo que podemos. Solo disfrutad de nuestra actuación. Veis parte de partidas. Veis parte de partidas y de todo, no es online. Esto estamos físicamente. Yo ahora mismo... ¡Au! ¡Eh, qué sobra! Siempre he querido hacer esto. El mapa Nuketown 2025 que es una remasterización del mapa Nuketown de Black Ops 1 y votado por la gente de los mejores mapas, por eso he decidido elegir este mapa, ¿vale? Granadas, ¿no? Granadas, sí. Vale, a ver. A la... Arriba a la derecha... Vale. Arriba a la izquierda, Luna. A la derecha, Asterower, y al medio grande es Danny, ¿vale? Ostras, qué pequeño, madre mía, tío. Danny es... Eres un puto cabrón, Danny, tío. ¿Por qué? Es enano esto, tío. O sea... ¡Uy Dios mío, un tío! Ah, no, espera, es un maniquí, ¡es un maniquí! ¡Ah! ¡Ah! No veo nada, tío, no veo nada, qué asco. Esta refriera es una mierda, ¿por qué he cogido un subfusil de mía, tío? ¡Ah! ¡No, es que no veo una mierda! ¡Qué más es que no ha sido Axel! ¡Ah! ¡No te he visto, tío! Es tan pequeño, tío, que no veo dónde apunto. No, yo, no me gusta esta arma. ¿Esta arma, tío? Es que simplemente no veo, no veo, es demasiado pequeño, tío. He matado a través de los árboles, me habéis oído, he matado a través de... Coño, armas. Ah, no, no quiero esto, joder. Es que no veo un carajo, tío, no veo un carajo. ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Hostia! ¿Qué ha sido eso? He cogido mi arma. ¡Madre mía, tío! ¡Es que ese era, no! ¡Es teneanos! Eh, no he cogido mi... ¡Esto es! ¡Ah! ¡HOLLA, tío! O sea, ¿cómo vas con el lanzamiento? ¡Es una mierda! ¡WYOMBIN, tío! ¡Es Wyoming! El subfusil es un asco, tío. Es una frustrante. O sea, ¿cómo vas con un lanzamisiles, tío? En competitivo... O sea, en competitivo. En partidas publiques. Se trata de no... O sea, estas personas. Bueno. Y yo hablo que es el que ha muerto más veces en el momento. A ver. Es que no sé dónde están. Qué asco, tío. Es que ese era, no, tío. Estamos, además, a 20 metros de... Bueno, 20 metros tampoco, pero... Estamos a... De la pantalla, tío. No veo un carajo. Luna, si hablas, que sea algo inteligente, por favor. ¡Oh! En serio, tío. ¡En serio! ¡En serio! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Mierda Así se mata, caballeros No me gusta la arma ¡Ay, Dios mío, no veo nada! ¡Mierda! Vale, me he suicidado yo solo Vale, así no se juega, caballero No veo nada, no veo nada Eh, tío, Luna, ¿cómo se cambia...? El arma con la Y No, es que me he cogido otro paquete que no la había Pues cuando mueras, lo siento ¡Ah! Tío, tienes el arma principal ¡Eh, te has suicidado! ¡No me has dado punto! ¡Claro! ¡Qué desgraciado, tío! Bueno, lo principal es un asco, tío Pues la has elegido tú, ¿eh? Ya, su fusil ya me he tallado, tío ¡Oh! Me he equivocado Por favor, tío ¿Van? ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se cambia? Pues escoger arma Escoger ¿Este era mío? ¿Uno? ¿La les he elegido tú? No, pues yo me he elegido dos armas principales Aquí están No, esto no es Madre mía, tío, a ver si podemos sacar alguna racha Alguno de los tres y se ha divertido ver Hemos puesto el minicoche No sé cómo se llama Como racha Lo ha elegido Luna, tío No tiene ni idea ¿Qué dices, tío? Lo has decidido tú porque podías conducir un coche, tío ¡No es verdad! Mierda No es verdad, dice Claro ¿Por qué me matas, Dani, si no soy nadie? No he sido yo He sido el dolor ¿Por qué me matas, no soy nadie? Para que iguales ¡Ah! ¡Qué asco, tío! ¡Lanzamisiles, tío! Es que no... ¿No sois jugado o qué? Eres un puto no Puto no, tío Yo no voy con el lanzamisiles, ¿eh? ¿Qué puto? ¿Qué iguales? Estoy jugando bien A ver ¿Cómo es posible que no matas, tío? No veo una mierda Por fin, tío No veo una puta arma ¿Quién es el que va con la ballesta? Yo Le desalargo al Axel Porque su fusil es un asco, tío ¡La ballesta no, ¿sabes? Se tiene que mantener O disparar directamente Pues no sé Nunca lo he usado Interesante Vale, vale, vale Este... Voy a decir una cosa, ¿eh? Para ponernos las armas Hemos tardado como 10-15 minutos Y encima el juego es una puta mierda Ah, si estoy perdiendo suscriptores por segundos Por ser sincero Pues los prefiero perder Va, 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 venga Ah, yo también he cogido la ballesta ¿Dónde estáis, gusanos? ¡Ah, no! No, solamente me faltaba una baja Para el coche, tío Solamente me faltaba una muerte más para el coche Bueno, al menos ya no tengo la mierda ¿Te has cambiado? No, no, no me la he cambiado Pues todo lo tengo en el mismo ¡Eh, tío, por favor! Lo he visto yo primero Este juego es una mierda, tú, tío ¿En serio? ¿Qué es esto que está pasando, tío? He perdido Es que más el campo es una mierda Toma gilipo ¡Me he matado a la señora! ¡Me he matado a la señora! Me siento mal, tío Bueno, voy a matar a su marido Y si no va a sufrir ¡Ah, tío! Se ve bueno, joder No se mata un familiar y deja del otro vivo, tío No ha contado en el principio, ¿no? ¡Eh, tío! Es que no lo entiendo, tío No lo entiendo Es que esto es una mierda, tío Es sustante al principio cuando no sabes eso Esto es una mierda ¡Ah, hola, tío! Parece que me ha matado a alguien sin querer ¡Ah, tío! O sea, lanza misiles, tío Es que no se puede ser más rastrero ¿Cómo se hace para agacharse? Eh, con la B ¿Ah, se puede? Con la B y si mantienes dos veces ¡Ah, hola! ¿Quién ha puesto esa B? Tío, no hemos muerto los dos Claro que no Porque aquí me parece que no te da A ver Ahora, caballeros Estoy campeando Se llama campeando, ¿no? Estoy campeando el lugar Sí, que no me van a localizar Y los voy a matar a todos ¡Ah, hola, tío! ¿Cuántas veces he muerto? Bueno, voy ganando de momento Parece Sí, voy ganando Vamos a esperar La siguiente presa Que aparece delante de nosotros Bueno, se me está yendo tan bajito Es que, por favor ¡Ah, no! ¡No! ¡Hola, tío! ¡Hola! ¡Eh, qué rastrero, tío! Se pone ahí ¡Hola! Ya está, tío Se ha acabado el juego Vale ¿Qué dices, tío? O sea, ¿me habéis maquillado o algo? Sí Pero O sea, no tiene nada que ver Una, una con el lanzamiento Es que ¡Oh, y he cambiado A puta arma de los huevos! ¡Ah, por fin! He cambiado a puta arma de los huevos ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué ataco! ¡No! ¡Oh, no! ¡Qué teta! ¡Hala! ¡No tengo ingeniero No tengo ingeniero, claro No había visto la Betty ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! A ver En estos momentos ¡Ya está! ¡Se ha terminado! ¡Me has matado encima del coche, tío! ¡Oh! ¡Qué zorra! ¡Putudo! ¡Oh! El tío O sea, y con lanzamisiles, ¿sabes? Es que Por supuesto ¿No se te parece? No se puede ser más rastreado Y nos vamos a ir ¡Oh, hola! Parece que tenía otro escondido Rastreando el paisaje Vamos por el suelo Sin que nos vea nadie No nos va a localizar nadie ¡HOLA! Es que ¿qué has matado? Sí, claro ¡HOLA! Voy segundo ¿Quién va primero? Tú Vamos a matar a todo el mundo O sea, yo soy el único que se muere aquí, ¿sabes? Por chanquete Toma ¿Qué intentas? Yo le he salido a este, tío ¡Ah! ¡Ah! ¡MUELO! ¡Zorra! ¡TRAGA PLOMO! ¡Oh, a ti! ¡Ah! Yo no voy con lanzamisiles Voy con la ballesta ¡No! ¡WUHU! No, ahora en serio Voy a cambiar Voy a jugar en serio Bueno, en realidad Intento jugar en serio toda la partida Pero aquí hay mucho troleo con los lanzamisiles ¡Aaah! ¡Histo es nadie detrás mío! ¡Hijo de puta! ¡Toma, cabrón! ¡No! ¡Me he matado! ¡Abrón! ¡No! ¡HOLA, es tío! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón! ¡Y te he visto, tío! ¡Y te he visto! 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 ¡Yte se ha visto! ¡Venga! ¡Venga, ven Dani! ¡Nooobs! ¡Nooobs! ¡Somos Tan NOBs que decimos NOBs en lugar de NOBs! ¡Oh, me he cagado un maniquí! Voy a cargarme a otro Yo, como no puedo con las máquinas pues... ¡Me pongo con todas las maniquís! Temen, 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 temen. Ah, puta. No. ¡Oh! 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 ¿De dónde? ¡Oh! Estás tan centrado con Dani, tío, que no me he fijado. ¿Dónde estás, Dani? Ven y salúdame. Dame algo de comer. ¡Oh! ¿Crees que no tengo la espalda vigilada? Eh, te tareas una buena cuestión. Es que juegan en competitivo para... Bueno, competitivo. Estuvo en la cárcel. Ya aprendí a vigilar mi espalda. Dani, tío. ¡Qué asco, tío! ¿Eres gay? ¿No era luna gay? ¿Cómo que yo? Yo no soy gay, tío. Ah, no había nadie en la casa. Es saltado. ¿Cómo que dos? ¡Ah, claro! Tiene que romero. ¡Qué asco, tío! Me das asco. Eh, tío. Yo no sé jugar a este juego. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¿Me das el segundo? A ver, a ver. Quedan 40 segundos, eh. ¡Es suficiente! ¡No! 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 Un genio, tío. Eso es muy rastreo. Un genio del genio. A ver. Has matado 14, yo 13 y a Strava9. Oye, perdona, eh. 9 cuando no me gusta este juego. ¿Y a que ha vuelto más? Me lo he fijado. A ver. Vamos a hacer otra partida por aquí. Llevamos doce minutos de vídeo. Otra partida y ya lo dejamos. A ver. Vamos a cambiar de mapa para que no digan que... Yo la... A ver. Configurar partida. O sea, uso bastante. ¿Qué mapa que queréis? ¿Qué mapa queréis? Eh, el que nos conocíamos, tío. No, 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 el yate. ¿El yate? No, tío, no, tío, que te mareas. ¡Oh! ¡Chum! ¡Sacabacabacabum! Esto es como recibir una espacola de... Este mapa está bien, que es bastante pequeño, es bastante pequeño, así que... Vale, vamos a obedecer. Quiero buscar una posición alta. ¡Solo hay dos posiciones altas! ¡Solo hay dos posiciones altas en este mapa, va! Pero con la dos, porque es la que he elegido, que me ataron. ¿En sí has guardado las personificaciones, tío? ¡Claro que he guardado! Ah, sí, sí, ya está. ¡Tengo una escopeta! ¡Ah, no! ¡Tengo una mirilla! ¡Buah, tío! ¡Qué he hecho! Es que no escopetas ni la clase tuya. I mean... Bueno, mira, ya me va bien. ¿Has dicho lo de TJ? ¡No, no, 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 no! ¡Por detrás, tío! ¡Vamos, Luna! ¡Te gusta! Eres un gay de miel, tío. Eres un gay de miel ahora. ¡Mierda, querido! ¡Sos el TJ te ha dejado! ¡Me gustaría saber qué quiere decir! ¡Aaah! ¿Quién has ido? Sexy Luna, a tu servicio. ¿Qué has sido tú? ¡Voy con dos pistolas! ¡Voy con dos pistolas! ¡Voy con dos pistolas! ¡Valda! ¡Arrodíllate antes! ¡La mierda! Antes prefiero suicidar. ¡Voy con dos pistolas! ¡Voy con dos pistolas! Me parece que no... ¡Voy con dos pistolas! No me harás feliz, ¿verdad? No lo harás. ¡Voy con dos pistolas! Y a diferencia de Daniel sí que voy... ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Yo lo tenía maldito el coche, tío! Quiero que alguien se saque el coche para divertirnos. Pero el coche aquí, tío. A ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¡Yo espero! ¡Alguien me ha atacado con la espalda! ¡Cobardos! No me he matado a nadie, tío. Vale, vale. ¡Oh! Todo bien, juego bien. Good play, good play. ¡Uh! ¡Oh! ¿Alguien quiere una copa de vino? ¡Oh! ¡No me ha roto, no me ha roto! ¡Una piscina! ¡Bien! Ya he intentado yo. Pisc... Pero me puedo quedar aquí debajo y esperar. A ver, a ver. Sí. ¡Uh! Aquí oigo poco movimiento. ¡Venita por mí! ¡Venita por mí! ¿Nos estás en el mapa para que vengamos o qué? Yo... A mí me gusta la acción, la mugre. ¿La mugre? Las tías en pelotas. ¡Nuna, por favor! ¿Qué dices, tío? ¿Qué? ¡Pero si lo has dicho tú! ¿Qué dices? ¿Estás loco? Yo no me suscribiré a tu canal. ¿Qué dices, tío? Ya lo estoy, pero bueno. ¿A qué ha venido eso? O sea, ¿por qué no nos encontramos? Porque estáis muy quietos. Claro, yo estoy aquí... ¡Eh, tío! Estoy dando vueltas por el puto barco, joder. Si sois mancos es vuestra culpa. ¡Este mapa es pequeño, tío! ¿Cómo no lo sé? ¿Qué coño va a ser pequeño, tío? Es una... ¡Ah! ¡Te lo he visto, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Ay, qué asco, tío! ¡Para matar! Vale. Mmm... A ver... Está chungo. Está chungo porque... ¡Qué asco con el lampamisiles, tío! Los he cobrado bien. Pues la idea está ganando. No, en realidad voy ganando yo, pero bueno. Sí, voy ganando yo. ¡Ah! ¡Eh, qué zorra, tío! Alguien me ha disparado por detrás. Es la costumbre... ¿Te mata vio? Es la costumbre atacar por la espalda, eh. ¿Te mata vio? Sí. ¡He caído! Debajo del... No me jodas, tío. ¿Dónde estoy? Oh, my God. ¿Tíos? ¿Qué? Estoy debajo del barco. Ya me he hartado. Ya me he hartado. Ya me he hartado. Sois como dos niñas pequeñas discutiendo por un peluche, tío. ¿Qué dices? Podíais ir a pegar a los golpes de verdad y no... ¡Mierda, mierda! ¡Ah! ¡It's very funny! It's free. It's free, ¿qué dices? ¿Qué dices? A ver... Podría ser... ¿Por qué será? A ver... Es que no sé por dónde pueden venir, tío. ¡Qué asco! A ver... ¡Bueno, bueno! Juego táctico, juego táctico. Se dice mucho juego táctico por internet. Luego la gente no tenía ni fava de lo que quería decir, o sea... ¡Ah! He muerto que son los positivos. ¡Ah! ¡Se suicidó! Bueno, así no te doy puntos. ¡Qué asco! Hay que mirar los positivos. Ya lo puedo. Alguien me ha atacado. Alguien me ha atacado. A ver, a ver. No me siento contento. Bueno, bueno. A ver si alguien puede sacarse el coche. Que sea divertido verlo. A ver. ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¡Oh! El francotirador. ¡Qué bueno! ¡Uh! Yo también tenía puto rifle, joder. Claro, pero me lo has dado. He cogido el tuyo. Hostia puta. Me has matado con mi propia arma, tío. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha sido esto? Me mato yo solo. Me mato yo solo. Si no me mato yo no me matáis. Esto es triste. ¡Oh! ¡Oh! ¡Yeah! Oye, Luna. Yo voy a volver a subir. Si me quieres matar otra vez. ¡Oh! ¡No! ¡Solamente me faltaba una para el coche, tío! ¡Qué asco! Me he suicidado para matar. ¡Qué asco, tío! ¡Solamente me faltaba una para el coche! Me he suicidado para matarte. A ver, a ver. Eso requiere una gran determinación. Determinación, sí. ¡Oh! ¡No! Se jode, gilipollas. Me parece que me ha dado hasta con mi problema que había... Ah, no, no. Porque si he muerto, no. A ver, a ver. ¡Ay, mierda! ¡Ahí! 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 ¡No, no! ¡Me jodas! ¡Me jodas! ¡No! No era yo. Joder, no me jodas. 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 Eh, tío. Siempre voy al mismo lugar, tío. Vale. ¿Tú tienes francotirador aún? A ver. A ver. Eso, eso. Deténdete con mi cadáver. No, no. Simplemente... ¡Hula! ¡Uuuu! ¡Headshot! ¿Cómo amplias? ¡Oh! ¡No! Me he suicidado, me parece. ¡Qué coño! Este disparó una granada. ¡Ah! ¡Era una granada! ¡No, no, no! ¡Me cago en la madre! ¡Sí! ¡Este juego es una mierda, joder! Bueno, es la última partida. No te preocupes. ¿Quién le gusta a esta puta mierda de juego? Que me lo diga. No. Damos comentarios a apoyar al Black Outs. Os desuscribo, eh. Os lo digo en serio. ¡Oh! ¡Oh, tío! ¿En serio? No me matáis si no es con una beti de estas, tío. Ah, qué asco. Y es que no te encuentro. Yo estoy quieto. ¡Sube por las cadenas! ¡Corre! ¡Cago en la madre que va! Qué asco, tío. No encuentro a nadie, tío. Oigo disparos, lanzamisiles, pero... Me han enviado un mensaje diciéndome... No, destruido, no sé cuántos. No, no lo he destruido. A ver, a ver. ¡No, no, no, no! En la piscina, a tope de palma. No me gusta este juego. Porque no te gusta ningún juego a lo que no ganes. ¡No! ¡Aaah! ¡Lanzamisiles, tío! O sea, o sea, te colocas en una skin esperando que vengamos, tío. No, no, ten contra. Si es un accidente, por tu vida. Miraré el vídeo para confirmarlo, que quede claro. Espero que sí. Qué rastreros sois, tío. ¡Yo! 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 ¡Oh! Me siento ofendido. ¡Dani, Dani, Dani es el rastro! ¡No me voy a lanzar! ¡Dani! ¡Dani, Dani! ¿Qué sabes jugar, tío? O sea, no el lanzamisiles. Eh, tío, eres un puto no, ¿vale? La gente te insultaría. Puede que sí. O puede que no. Voy ganando. Si odiáis a Capitán América porque es un puto campeón de mierda, suscribiros a mi canal y, de paso, comentadlo. ¿Y por qué siempre tu canal? Estamos en el mío. Estamos en el tuyo, con mi capturadora, con mi ordenador y con... Bueno, tu juego, vale. Pero con... ¡No te juro! ¡Eh, tío, Dani, dale ya, joder! Interesante. Estoy hasta los juegos de ti, tío. Parecerá quien ha muerto. De forma... It's funny because it's true. Guay. Ya estoy harto, joder, Dani, tío. Eres un manco. ¡Córrenlas Betis, tío! Ni en una puerta... Ni en una... Ni en una multijo... Estaba bailando y no podías matarme. Estaba bailando y no podías matarme, Luna. Malditas Betis, tío. Malditas Betis, tío. Malditas Betis. ¡Ah! ¡Uff! 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 Estaba... Estaba a punto de matar a Dani, tío. Ya le había destruido a la Betis, tío. Ah, un momento. Qué exagero. Ya le había destruido a la Betis, tío. Y yo tenía un... Un lanzador de... Dolorosas. Siempre tienes el lanzo en misiles, tío. ¡Ah! Otra vez. Es que siempre caes con lo mismo, ¿no? ¡Joder, tío! Es que... ¡Muerte! ¡Oh! ¡Tío! Intento ir, chicos. Intento ir. No puedo ir, tío. Es que no puedo, joder, macho. ¡Hijo! Es una puta mierda, tío. ¡Uff! ¡Soyis basuro! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡He quedado el segundo! ¡¿Os dais cuenta si un mierdas como yo quedé la segunda? Última muerte! ¡Maldita sea, tío! ¿Quién ha sido eso? ¡Ah! ¡No, Dani, tío! ¿Has sido yo? ¡Sí. ¡Nooo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonquería, eh! ¡Ay, señor! ¡Hijo de... ¡Ay, señor! A ver, yo he matado trece, Astragora ha matado diez, y Dani ha matado nueve. Y el que más ha muerto también he sido yo. vamos a dejarla aquí, si se llaman Betis Vaya mierda de no, vaya mierda de Black Ops Muerte Willyrex, no es broma No, 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 yo también lo saco Files seguido desde Willyrex, si no? Willyrex, si yo soy una Willyrex Valle Stacks es una mejor, pero bueno, los dos son divertidos Valle Stacks es mejor que Willyrex, lo que ha dicho Luna Hizo un 117 así Estas debatiendo contra uno que no le importa la mierda Vamos a dejarlo aquí, que no tenemos ni idea Capitana de México ha decidido el número de la chica No, no, no Vale, ya sabéis, suscribíos, comentad, dadle un like Y abajo en la descripción os dejaré el canal de AsterHour AsterHour64, vale? Y podéis seguirme en Twitter AsterHour64.com, quedaré bien Comentadlo Comentadlo todo, si por favor, poned comentarios A ver, si no, no nos gusta leer Si, así más o menos vamos bebiendo si os gusta Debiendo, si nos gusta Viendo, perdón Tenéis aquí abajo en la descripción mi Twitter LunaXXL99 para saber cuándo cuelgo un vídeo Hashtag Hashtag HolaDeNuevo HolaDeNuevo Correcto Esto puede ser un politón a lo que pienso HolaDeNuevo Te están llamando de nuevo Te llaman, HolaDeNuevo O sea, os gustaría comentad si os gustaría un politón a lo de nuevo HolaDeNuevo Bueno, da igual Vale, ya está, me repito más crazo Bueno, nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos Es que siempre digo nos vemos Nos vemos Adiós Despídete, AsterHour Adiós ¿En serio? ¿En serio? Adiós, queridos fans Desuscribíos, Luna y Univios a mi AsterHour... Dani? Alguna... Adiós No os droguéis No os droguéis, dice, vale Ahora sí ¡Nos vemos!